Sí, anoche hicimos la primera reunión para ya dar a conocer todas las cosas del decimosegundo Arco a Arco. Bueno, acá están mis compañeros que son los que están encargados de la organización, porque yo estoy medio retirado, yo estoy colaborador de ellos en estos momentos, así que ellos te van a dar más precisiones del caso. Siguiendo con la historia que tiene para nuestra ciudad el Arco a Arco, y anoche hicimos la presentación oficial de la decimosegunda edición. Y bueno, la idea se va a realizar el día 24, 25 y 26, o sea, el día sábado 24 nos estamos yendo de Corral de Busto hacia Córdoba. Vamos a salir en horario durante la mañana, tipo 9 de la mañana, 9 y media, de enfrente de la municipalidad. Como siempre, a la mañana queremos viajar para estar más temprano en Córdoba, para que la gente pueda descansar, para que si tengamos algún problemita, como tuvimos el año pasado, durante el viaje, lo podamos solucionar con más tiempo y sin tener los prejuicios y los problemas que tuvimos el año pasado, que realmente nos incomodaron bastante a todos. Especialmente a nosotros que estamos en la parte de la organización, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad es más que nada nuestra, de todo el grupo. Respecto del viaje, vamos a llegar el lunes, salimos de Córdoba el domingo y llegamos a Corral de Busto el lunes, el lunes 26 de noviembre, que es feriado. El feriado del 20 pasa al lunes 26. Entonces, la gente que quiera hacerlo, que sabemos que es mucha, hay mucha gente nueva, como siempre, que se comunique con nosotros, que hable con la gente que ya lo hizo. ¿Por qué? Porque ya tenemos 30 plazas definidas y cubiertas y más de 50, 55 personas no podemos llevar, no vamos a llevarlo porque no tenemos la forma para alojarlos a dormir, ¿no es cierto? Que es lo más difícil en la mitad del recorrido. Por suerte y gracias a todos, año tras año las expectativas van creciendo porque, como siempre hablamos con los ciclistas, siempre está aquel que vio la llegada de ese día, del año pasado, y tiene la expectativa de este año volver a hacerlo. Y a su vez, este año tenemos la fortuna de que el año pasado mucha gente no pudo salir del arco. Entonces, está con el que lo hizo la primera vez, con las ganas y las ansias de poder estar el año, si el tiempo lo quiere, poder salir del arco. Entonces, también está toda esa gente que el año pasado lo hizo y este año quiere cumplir ese sueño. Entonces, las expectativas siempre, las del arco son buenas, son gratas para nosotros. Y bueno, como está, volver, parece mentira que ya estamos de nuevo armándolo. Así que, invitando a todos, aquellos que quieran acercarse, a ver el que lo hace por primera vez, a cualquiera de los tres que estamos acá, para sacarse sus dudas y para poder iniciar esta nueva aventura. Si bien va a coincidir, por supuesto, en el mes del aniversario de la ciudad, no coincide la fecha este año entre el 14 de noviembre, el 15, que generalmente suele ser para esa fecha, ¿no? Claro, exactamente. Este año, bueno, eso fue un poco una idea de Daniel o Miguel, que tuvieron esa precaución, porque justo 14 creo que hay día miércoles, y bueno, como ya el arco va teniendo cada vez más gente, es muy difícil coordinar los horarios de los trabajos de cada uno. Así que, y al ser el lunes 26 feriado, decidimos cambiarlo para esa fecha, y bueno, todos estuvieron de acuerdo, así que creemos que dentro de todo, todo sigue siendo para el pueblo, está dentro del mes y el objetivo es el mismo de siempre. ¿Hay alguna reunión ya próxima prevista, alguna fecha? No, todavía no. Estamos dando todo lo que es planillas ahora, un poco también porque siempre, como todos los años, hay que hacerse la realización médica, que es obligatoria, entonces vamos adelantándonos a eso para que cada uno pueda hacerse los estudios correspondientes, y a mediados del mes de septiembre, fin de septiembre, haremos la otra reunión para ya ir acelerando, para que la gente se acerque a entregar las planillas, y bueno, y viendo cosas, y lo vamos planificando sobre la marcha, eso es las reuniones. Gracias.